Ya dije, hermano, Dios no va a predicar de Hechos 1.8. Casi que no. Hechos 1.8, abra su Biblia ahí. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí está mi hermano Isidro, mírenme ese templo. No necesitaríamos ni leerlos, porque ya sabemos de memoria Hechos 1.8. Pero vamos a leer para aquellos nuevos hermanos que todavía no conocen bien. Pero recibiréis poder. Poder. Eu soy el igrejo. Iskos. Poder. Autoridad. Aquí la palabra pero, en el hebreo, pero como en el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en griego. Pero la traducción del Nuevo Testamento no es en hebreo. Pero, para los judíos es borrón y cuenta nueva. Todo lo que pasó, pasó. Los discípulos fueron discípulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En hechos se fueron apóstoles. Fueron enviados. Y los evangelios eran miedosos, temerosos, eran aprendices. Pero ahora, ya ellos no iban a estar. Ahora ellos tenían que tomar la rienda del trabajo que tenían que hacer. Y dice, pero, borrón y cuenta nueva. Recibiréis poder. No dice lo mejor. No dice quizá. Tal vez. Maybe. Perhaps. There is a possibility. No. Recibiréis poder. Cuando, una preposición en el tiempo. Cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, hermanos, que no ha venido todavía. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero aquí está el detalle. El poder no es para la excepción personal. Ni títulos. Ni posiciones. Ni reconocimiento. La razón del poder, la unción del Espíritu Santo es. Y me seréis testigos. De nada vale usted tener poder, hablar ni lenguas. De nada vale las posiciones que usted tiene. Reconocimiento. De nada vale los años que usted tiene de ministerio. Si usted lo gana almas. Eso no vale nada. Absolutamente nada. Pero recibiréis poder. Para que me seáis testigos. Que se tiene un nuevo libro que va a salir. Testifica. Si usted no gana almas para Jesús. Nada vale el cristianismo suyo. Usted es cristianista para usted solo. Porque en el vimar de Cristo. En los galardones. Es ahí donde el que no trabajó para el Señor. El que no hizo nada. No va a ganar. Y no va a tener nada. Porque el Señor nos salvó por gracia. Y haber salvo nuestras vidas. Salvar el pellejo del fuego ya basta. Aquí nadie quiere reconocimiento. Pero él. Como es justo lo que usted hizo. Y dejó de hacer. También le va a hablar a él. Porque solo va a permanecer dos cosas de aquí a 100 años. Solo dos. Solo dos cosas que son eternas. Va a permanecer Dios. Que se posible que lo quite. Y su iglesia. Todo lo demás va a terminar. Va a terminar ese país. Va a terminar todos los continentes. Va a terminar todo. Solo va a quedar Dios y su iglesia. Y recibiréis poder. Y me seas testigos en Jerusalén. A nivel local. Tu ciudad. Tus amigos. Tu vecindario. Tu barro. Tus familiares. En Judés. Amén. Las ciudades adentro están de Israel. Las tribus no alcanzadas. Y hasta lo último de la tierra. La unción del poder del Espíritu Santo. No es un culto extraordinario. Y fue tremendo. Y habladoría de lenguas. Y caímos al piso. Y cuando salimos allá. Somos exactamente lo mismo. El que no gana armas. El que no evangeliza. El que no va a las calles de San Francisco. Que es uno de los mayores problemas de homeless. De los desemparados. De los Estados Unidos. Y del mundo entero. Es San Francisco. Que es una ciudad. Que ahora mismo. Está comparada a la América Latina. El tercer mundo. Y comparada con países de África. Y comparada con las favelas de Brasil. Por los desemparados. Y el olor terrible. Que es caminar en las calles de San Francisco. Pero son almas que Jesús murió. No son los perfumados. Como un hermano me decía. Ahora venir. Y saludarlos. Y los perfumados. Y traer. Y cobatas. No. Hay gente ahora. Muriendo allá. En las calles de San Francisco. Que no tiene Jesús. Y son almas que Jesús murió. Y podemos tener tantas iglesias. Y tantas iglesias tenemos. Y tenemos 100 años de historia. ¿Y qué? 59 millones de hispanos. Solo 6 millones son cristianos. O sea. 53 millones están yendo al infierno. Y vamos a celebrar. ¿Qué? ¿Qué tenemos que celebrar? Los 100 años de nuestra gloriosa denominación. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Qué tenemos que celebrar? 53 millones de hispanos. Yendo al infierno. Aquí. Dentro de Estados Unidos. Si usted no necesita ir a Filipinas. Usted no necesita ir a Indonesia. Ni a Hong Kong. Ni a África. Ni a China. ¿Dónde? Usted no necesita ir. En todos los continentes. No, 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 no. Aquí. Usted va aquí. Los emparados en San José. Y en San Francisco. Y tenemos el poder. ¿No, Señor? ¿Volemos, no, Señor? Pero hay cristianos que jamás han ganado almas. Nunca han ganado un alma para Jesús. ¿Queremos el poder para qué? Para recibir a nosotros mismos. ¿Queremos el poder qué? Para que nos aplaudan, nos reconozcan y todo. La bobería, la estupidez. Esa bobería. No es lo cubano. Esa bobería, chico. El poder, la unción. Va a llevar y conlleva a ella responsabilidades. Es como el matrimonio. Usted se casa. Usted va a la boda. Usted va a la luna de miel. Y después vendrán los hijos. Ustedes tienen que saber que palabras tienen poder. Ustedes tienen que saber que Dios no regala algo por dar. Regalado. Yo doy. Si usted no tiene responsabilidad alguna. Yo te doy. Tú haces lo que tú quieras. Dios no trabaja así. Dios es un Dios del diseño. Del plan. Del propósito. Y si él te va a dar algo a ti. Que usted no va a usar. Ni lo pidas. Y si no lo ha recibido. Dios te dirá. Interpreta mi silencio. Dios solo da a alguien. Que va a ser algo extraordinario para él. Padre en el nombre de Jesús. Háblanos con poder y autoridad de tu Espíritu. Nos obviamos delante de ti. Y reconocemos nuestra dependencia. Reconocemos nuestra necesidad. Reconocemos Señor. Que hemos fallado con los últimos dos mensajes. Reconocemos que hemos tenido mucho ego. Y orgullo. Y arrogancia. Y prepotencia. Y hemos tenido mucha pompa. Y mucho reconocimiento. Y eso no ha servido para nada. Porque las armas siguen yendo al infierno. Nosotros necesitamos un cambio. Y mientras estemos en una iglesia de este Señor. Considerada en este segundo una iglesia rica. Ahora la gente se muere sin ti Señor. Ahora mismo. Padre háblanos en el poder de tu palabra. En la unción de tu Espíritu. Porque te pedimos en el nombre del Padre. Del Hijo del Espíritu Santo. Que solamente la voz del Espíritu Santo. Que todo se oiga. Y gracias por lo que tú hiciste los otros días. Y lo que tú harás hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Podés sentarnos. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Podés sentarnos. Mi esposa de un pastor le dijo a él. Antes de predicar. Cuando vayas a predicar. Parate derechito en el púlpito. Para que todos te puedan ver. Hables con voz fuerte. Posante. Para que todos te respeten. Y hables poco. Para que todos te quieran. Pues ahí es donde está el problema. Charles Finney. El gran abogado. Aquí te mencioné algunas palabras. El primer día. Se estornó un gran evangelista. Le dijo es pastor. Dice que mientras la gente le miraba a él. Cuando él predicaba. Él sabía que estaba haciendo mal. Solamente cuando le di a la gente. Con la cabeza baja. Llorando de convicción. Por sus pecados. Que hemos visto. Las últimas dos noches. Él sabía que Dios le estaba usando. Porque el Espíritu Santo. Estaba causando un cambio. En el corazón de la gente. Por decir Charles Finney. Predicaciones. Y sanas doctrinas. No son suficientes. Es necesaria la noción. Del poder del Espíritu Santo. Amén. 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 De hecho. Ningún envejamiento. Ha sido producido. Si usted va a los libros de historia. Con predicaciones inteligentes. Y le cuentas. Si ustedes. Amén. La historia. Dios no. Usa. O Dios no llama. Los que son capacitados. Es absolutamente distinto. Dios capacita a los que son humanos. Y los grandes hombres de Dios. Los que usted va a encontrar. Uri. Y compañía invitada. Y expulsa. Todos ellos no tuvieron una educación formal. Dios le hizo de ellos. A través del poder de los hombres. Son tremendos predicadores. Pero los arreglamentos nunca vinieron complicados. De hecho. Usted va a ver que lloro y al arrepentimiento. Como tuvimos el primer día. Ha sido el responsable por los grandes arreglamentos. Y en las oraciones grandes reuniones de oraciones de los años 1857 y 59. No había nada de predicación. Solo oración. Solo oración y gemido. La oración produjo el mayor avivamiento de la historia de los Estados Unidos. Donde es estimado que más de un millón de gente se convirtieron. Sin mensaje. Solo a través de la oración. Había una población. No solamente 30 millones de personas. Sería el equivalente hoy. De 9 millones de personas. Cayeron cada día de rodillas en todo ese país. Y llorar. En arrepentimiento. No hay oro. No hay arrepentimiento. Porque no hemos predicado. En contra el pecado. No hemos predicado suficientemente del infierno. La gente no tiene temor de Dios. ¿Cómo pasó? Los grandes reuniones. Un hombre de negocio llamado Jeremiah Lampier. Un miércoles. En una iglesia reformada en New York. Que la rentó. Cerca de la bolsa de los valores. Él puso un cartel. Un miércoles dijo. Venga a orar. Hora 10. 15. 20 minutos al día. El primer día había 6 personas. La próxima semana había 40 personas. Entonces. Decidieron hacer la oración. Cada mediodía. Ven a tomar su lunch break. Y ven a orar. Y un reportero llamado Edwin Orr. Decía. No había fanatismo. No había predicación. No había esteril. No había gritos. Como hoy tenemos. Pero solo había gente orando. Y llorando. Y pidiendo perdón. De sus pecados a Dios. Y ahí es que viene la herramienta. En la cuarta semana. El pánico financiero de 1857 llegó. Y el mercado de la economía cayó. Y los primeros bancos se derrumbaron. En un mes. Mil y cuatrocientos bancos. En los Estados Unidos. Fallaron. Colapsaron. Y la gente empezó a clamar a Dios. Como nunca antes. Seriamente. Jeremiah Lampen empezó. Tres reuniones. De oración. En diferentes cuartos de la iglesia. Y rentó una otra iglesia. La iglesia metodísica. Estaba llena. En el teatro. En New York. Tenía más de tres mil personas. Diariamente. Orando. Todos los días. Solo arrepentimiento. Sin predicación. Hoy en nuestros eventos. Invitamos a alguien. Famoso. Alguien conocido. Un cantante. Un predicador. Whatever. Y son eventos. Tras eventos. Eventos. Y el cambio. Nada. No hay cambio. Somos los mismos. Una verdad. Toda la verdad. Nadie le quiere decir eso. Y yo digo. Pues si. Ya me voy mañana. No hay cambio. Todo es lo mismo. Nadie gime en el espíritu. Nadie llora. Nadie se arrepiente. Nadie pide perdón. La gente viene. Y sale. Como fin. Lo mismo empezó a pasar. El arrepentimiento. Lloro. Y en Boston. New Haven. Philadelphia. Washington. Los estados del sur. Para la próxima primavera. De los años. En 1859. 2000 personas. En Chicago. Se reunían. En el teatro. Metropolitano. Un joven. En particular. De 21 años de edad. Recién llegado a la ciudad. Empezó a atender. Las reuniones. Empezó a venir. Y le escribió. A su madre. Que estaba en el este. Y dijo. Que me salía. A una escuela dominical. Ese joven. Se llamaba. Dwight. Lehman. Moody. Y Moody. No tenía instrucción. Teológica. Ninguna. No nos vamos. En cuanto a la instrucción teológica. Necesito estudiar. Ebeneutica. Homilética. La oratoria. Introducción del sermón. La conclusión. Y los puntos. Y el cuerpo. Y todo. Y el higher education. Educación superior. Pero eso no ha hecho. Nada. No ha hecho. No ha causado. Absolutamente. Nada. Es necesario. Escuelas. Si nosotros. No se estupe. Todo lo que está en India. Que está entrenando. Pastores. Y ministros. Y misioneros. Y estamos ganando. No solo en India. Estamos ganando. Camboria. Vietnam. Bangladesh. Tailandia. Cuando fuimos. A Mongóquia. Están ganando. Los países alrededor de India. Pero es muy diferente. Este instituto. Que tenemos allá. De los que estamos aquí. Aquí es una competencia tremenda. Para que ustedes. Vayan a sus institutos. Cuando ustedes llegan allá. Todo es orgullo. Todo es prepotencia. Aleluya. Vamos. Todo es orgullo. Prepotencia. Que somos el mejor seminario. Que llegan salidos. Mejores predicadores. Y sale con la cabeza. Llena de teología. Cuando se paga en el punto. El diablo está en la primera línea. Y dice. A ver. Predícame. Tienes a irte. Bien. 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 Necesitamos poder. No tenemos poder. La iglesia primitiva. Pedro y Juan estaban a la puerta. Allí. El chiego fue sanado. No tengo ni oro ni plata. Porque lo tengo hoy. La iglesia del pasado. No tenía oro ni plata. Pero tenía poder. La iglesia de hoy. Tiene oro y plata. Pero no tiene poder. Aleluya. Aleluya. Esa es la gran influencia. Bien. Esa es la gran influencia. Les hago una pregunta. Usted es inteligente. Hay alguien aquí que realmente cree que hoy en Estados Unidos y América se necesitan mejores predicadores de verdad. Digo bien. Digo bien. Hay alguien que realmente que tenga acceso. Porque hay personas que no tienen. que realmente cree que necesitamos mejores libros, escuelas bíblicas, seminarios, escuelas de misión, preparación académica, teología. No hay nadie que tenga sus cinco sentidos y que piense. Que va que cree que necesitamos mejores predicadores. Lo que necesitamos es llorar. Lo que necesitamos es arrepentir. Aleluya. Lo que necesitamos es confesar que hace años que somos cristianos. Y nuestro barrio está perdido. No, no, no. Muchos quieren ir al otro lado del mundo a hacer misiones. Y no van a ganar ni al otro lado de la sala a ganar sus propios familiares. Aleluya. 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 Su escuela. ¿Usted realmente cree que si usted no alcanzó a alguien para Jesús bajo el poder del Espíritu Santo? Que usted podrá tomar un avión y el otro lado del mundo. Habrá alguien que va a sospechar de usted. Usted no conoce el idioma. Tiene que aprender el idioma. La endocincrasia. Aprender la cultura. Usted pasará años hasta conseguir abrir la boca y decir Jesús en el idioma de ellos. Y realmente cree que, my friend, realmente cree que Dios nos puede tomar. Está en un lugar que tiene una necesidad tan grande como San José y San Francisco. Y llevarnos al otro lado del mundo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo aquí. Do you really believe that? Daniel Nash, como yo dije el primer día, rápidamente oraba en la excusa de Charles Finney. Llegaba dos, tres semanas antes. Rentaba un cuarto hotel, solo oraba y una vez no comía nada. Solo oraba y una hora, oraba y una hora. Con él, Charles Finney, había milagros, sanidades, conversiones. Era un hombre por el ser. Cuando murió Daniel Nash, Charles Finney se retiró del ministerio y se puso de pastor. Porque acabó la unción. La unción no eran los mensajes inteligentes en el cuento de Charles Finney. Sino estaban las rodillas de Daniel Nash. Cuando fuimos a Bangkok, Thailand, nos retiramos en oración. Porque usted va a ir a lugares, my friend. Que el diablo te está esperando que usted baje del avión. Y a veces necesitas bajar y llegar ahí dentro mismo. Entonces yo fui con mi brazo entumido y mi pierna entumida. Porque estaba enfermo. Un día no pude levantarme de la cama porque mis pies no se movían. Una persona que yo estaba jugando, dije, no, no puedo mover las piernas. Todo el mundo llevó un shock. Me llevaron a la emergencia al hospital, pero no tenía ni idea. Los médicos de inmediato, porque lo primero que quiere hacer el diablo es ponerte miedo. Te amo. Es lo primero que lo hace. Él es especialista y pone miedo. Te amo. Tienes un cáncer al lado izquierdo del cerebro. Por eso lo mueve bien tu brazo y tu pierna está entumida. Y yo fui a Bangkok con la pierna entumida y el brazo entumida. Y nadie supo, solo yo, yo, mi hijo. Y yo fui a predicar enfermo. Y prediqué, y cuando prediqué la primera noche, te lo he sido al tailandés. Una mujer budista vino que no podía caminar bien. Venía con su walker. Era budista, aceptó a Jesús y salió caminando. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Hoy yo también estoy enfermo, no te metí en mi necesidad. El segundo día, vino un hombre que solo ve mi mirada de un ojo. Budista. Él recibió Jesús, le dio palabras, vino a Cristo, no por él. ¡Pah! Salió de los dos ojos. Entonces le dije a Dios, cuando llegaron al hotel, yo voy a hablar contigo. Espérame. Espérame, Pip, prepárate. Cuando vine en el avión, Dios me hizo entender, ¿todavía estás vivo? Sí. ¿Vas a respirar? Sí. ¿Camina también? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo te voy a sanar cuando yo quiera. Y ese día, ¡pah! Después que vine de la campaña, no podía mover mis penas. Y yo fui a un susto terrible. Como decía, claveazo, nunca me hagan eso. Yo se tiene que saber un poquito de cada cosa. Entonces fui al hospital y había una oncóloga. La oncóloga dijo, él tiene cáncer. ¿Y usted ya vio una cubana enojada? No. Yo sí, muchas veces. Y no quiero verlo. Y una profeta en Australia nos llamó. Sin saber nada, dijo, la enfermedad que tú tienes. Es que el diablo te quiere dejar en una silla de fluidas. Con un lado izquierdo paralítico. Para terminar con tus cruzadas, los misioneros, el instituto bíblico. Y terminar con todo. No hacerte. Y los médicos dijeron, hay que hacer todo tipo de examen. Ah, buen, buen, bien, vamos a hacer. E hiciera todo lo que usted quiera. ¿Cómo se llama ese que se mete en el tubo? El CD scan ese que mete en el tubo. ¿Qué pasa cada milímetro del cerebro? Entonces, Dambra no fue a dormir en la casa ese día. Como yo conozco la cubana. Se quedó en el cuarto del hospital. Y yo vi que estaba llorando. Mirando la pared y llorando. Y yo le dije a la cama. Estás con Ezequías, según Reyes 20, que estaba mirando la pared, llorando, diciendo, que no muera, que no muera, que no muera. Y se le contó ahí. Dijo, Sué, tú no puedes morir, chico. Y dijo, ¿quién te dijo a ti que voy a morir? Chico, ¿qué pasó? Vas a tener el idioma para rato todavía. ¿Qué? ¿Nada vas a morir? Esa es una prueba más de las tantas que hemos pasado en 30 años. ¿Usted qué dice? Entonces le dije, ¿tenía pongo ahí de la sed que hemos tenido desde Israel? Acabamos de ir desde Israel. Sí. Pues derrama la entera en mi cabeza. Derrama la entera y vamos a aclamar el nombre de Jesús. La saluda que Él dejó en la Escritura. Que no es solo prevenas cruzadas. Es creer personalmente que Él sana. Por si se habla, suyo sana. Y ahí oró. Y el otro día hice todo tipo de salmen. Y puse a todos los médicos uno al lado del otro. Y dejar lo que yo ya sabía. No tienes absolutamente nada en la cabeza. Eso ya sabía. No tienes nada. Entonces lo primero que el diablo te va a hacer a ti. Cuando Dios tiene un plan contigo. Si Dios te podrá denar la unción del poder y tener un ministerio para ti. Pero si Él te paraliza con miedo. Él te paraliza. ¿Por qué un perro sale atrás de la persona? Porque Él huele la adrenalina de la persona. Si usted se para bonita y para ahí. Él se va a parar. Entonces la unción es, my friend. Para tú hacer un cambio en el mundo espiritual. Nada más y nada menos. Aleluya. Si la unción y el poder que hemos recibido el primer día y ayer. Si no tenemos lo que es, my friend. El sentido de lo que es nuestra responsabilidad de ganar almas y alcanzar lo perdido para Jesús. Ese refrigerio habrá sido en vano. En vano. Porque es un refrigerio más. Un refrigerio más. De un año más. De una sesión más. Uno más. Pero Jesús dijo. Recibiréis poder. Aquí el poder es algo diferente. Distinto. Algo distinto de lo que ya tenía. Porque Jesús sopló sobre los ministros. Sobre sus discípulos. Y Juan mente. Pero aquí el poder es el revestimiento. De los siete billones de personas tenemos un billón de cristianos. Un billón de musulmanes. Un billón. Juan, Bill. Tenemos cuatro billones de las otras religiones. Y dos billones y trescientos millones de gente que nunca han oído el nombre Jesús. Jamás. Y nosotros estamos en un refrigerio y felices y contentos y alabados al Señor. Y ahora mismo en la ventana 1040. Que no son las 62 naciones menos evangelizadas del mundo. No en cada día. 54 mil personas van al infierno cada día. Solo allí. Por Estados Unidos que no están. No está Australia. No está parte de Europa del Norte. No está América Latina. No, 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 no. Es solo la ventana 1040. ¿Por qué usted quiere el poder? ¿Por qué usted quiere la unción? Recibiréis poder. ¿Por qué usted quiere la unción? Si cada persona diera un nuevo testamento a una persona que no tiene Cristo. El mundo daría 30 veces la vuelta alrededor del mundo de gente que no conoce a Jesús. Si usted empezara con un carro, a 80 kilómetros ahora, dar un nuevo testamento. Usted daría 30 veces la vuelta alrededor del mundo desde el número de personas que no tienen Jesús. Usted llevaría 4 años para ir con su carro a dar un nuevo testamento. Una vuelta sola. Cuando usted terminara faltaría 29 vueltas todavía. O sea, faltaría 116 años, faltaría 1150 kilómetros y faltaría 29 vueltas. O sea, 4 años cada vuelta, 29 vueltas te faltan, 136 años. No hay carro y ni una persona que pueda hacerlo. Nuestro trabajo de las misiones y el trabajo a menos que Dios haga un milagro, a menos que Dios haga algo sobrenatural, un derramamiento del poder del Espíritu Santo de una manera tremenda. El mundo no va a ser alcanzado por él. Nosotros podemos tener nuevas convenciones, gritar, saltar, venir a un misionero, poner un poco a poco. Hemos ganado tantas almas y estamos haciendo eso y eso y eso y eso. Es decir, compara con el mundo entero y es una gota en un bar. Es una gota en un bar. Porque nosotros estamos tan lejos de alcanzar el mundo para Jesús, my friend. Yo quisiera tener mis 20 años de vuelta, pero la experiencia que tengo ahora, no es posible. Pero yo quisiera tener los 20 años de vuelta porque esos aviones ya me cansan. Esos viajes de 20 y tantas horas a los lados del mundo ya me cansan. Y yo he gastado mi vida alrededor del mundo para predicar la palabra de Dios. Y no puedo sentarme en un Black Angus, en una churascarilla brasileña, lo que sea, en un Stake House. ¿Ves saben que mis amigos que cuentan en la fila de la batalla ahora mismo están comiendo? En otro mundo arriba de una hoja de plátano, son vegetales y arroz. Como un pastor que vino de India el otro día. Y vino a visitarnos, le llevé a un bufé y le dije, aquí usted come lo que usted quiera. Y las veces que usted quiera, él no se movía del lugar. No se movía de la sentencia, ese pastor, ya oramos, usted puede ir y comer lo que usted quiera. Empezó a llorar, de cómo yo puedo comer lo que yo quiero. Si hay familia en India no tiene, si los misioneros que tengo en India no tienen. ¿Cómo crees que yo puedo comer todo lo que yo quiera cuando ellos no tienen? Y tú has estado ahí, tú has visto lo que es. Paul Smith dijo que hemos predicado tanto sobre la segunda venida de Jesús que la mayoría del mundo no conoce ni sobre la primera. Jesús viene otra vez, Jesús viene otra vez, Jesús viene otra vez. Y como nos preguntaron en Tailandia, en la calle, Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Usted ha predicado a alguien que nunca ha oído el nombre de Jesús antes? Por lo menos en América Latina tiene la idea de que no es Jesús por el catolicismo, María, José, etc. Pero usted para a alguien en la calle y usted habla de Jesús y la persona dice, Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Mi vecino? ¿Quién es Jesús? Y usted tiene que predicar todo el evangelio en 10 minutos. Desde el genio, la caída, la creación, la caída, la rendición, Jesús recitó y vendó otra vez el apocalipsis, y gran duración y vida eterna. 10 minutos. ¿Usted no tiene idea de lo que es ir a un país que nunca ha oído el nombre de Jesús todavía? Jamás. Old Walls Meant dijo en el Congreso de Billy Graham en 67, 66, el deseo de Dios es alcanzar al mundo entero a través de las organizaciones y misiones. Y si la opción que Dios nos dio es para alcanzar al mundo a través de las organizaciones y misiones, y el corazón de Dios es un corazón misionero, y usted no está interesado en ganar armas para Jesús, hay una gran probabilidad que usted nunca ha nacido de nuevo todavía. Ese es un statement en serio, eso fue yo que dije, no, ese fue él, que ya se conoce. Ezequiel 3, Ezequiel 33, dice, yo digo al pecador que va a morir, y tú no lo adviertes, él morirá por causa de su pecado, pero la sangre de él te mandaré de tu mano. Hombre, esa es una responsabilidad también, no va a creer usted que hacer un evento es convocar la sesión, si la iglesia quiere apoyar a los que no quiere apoyar, y muy bien, muy bien, usted está jugando fuego. Porque usted va a oír la palabra de Dios, la palabra de responsabilidad, usted tiene una responsabilidad. si usted quiere invitar a alguien de entretenimiento, y concierto, y bobería, y saltar, y eso, y bababá, y el concierto, pues le invite. Usted es libre de invitar a quien no se quiera, pero si usted va a invitar a un hombre que va a predicar la palabra de Dios como es, y usted va a tener responsabilidad, cuando el Dios subir mañana para ir a la casa, yo lavo las manos. Yo cumplí contigo. Porque vamos a tener poder, ¿para qué? ¿Para qué tener poder? Es como si Dios nos diera a nosotros un Roy Royce. ¿Quién puede tener un Roy Royce? Si él es B12, ni 8, es más que 8. Hay que poner gasolina en cada esquina. ¿Quién va a poder tener un Royce de ser un millonario? Entonces, ¿por qué Dios nos va a dar algo si no lo vamos a usar? ¿Por qué Dios nos va a confiar en entregar algo en nuestras manos si no vamos a trabajar? ¡No lo va a hacer! Entonces, yo veo un compromiso del corazón, del alma, recibiréis poder. Poder. Dunamis. Dinamita. Miren la palabra dunaméus. Él es loja, autoridad. Para agradecer el dunamis, que es el iscus, que es poder, fuerza, capacidad. Jesús dijo, os doy poder, Lucas 10 en 7. Os doy poder contra toda fuerza del enemigo. Entonces, Dios tiene poder y Dios tiene fuerza. Hay una gran diferencia. Os doy poder para pisar, sobre todo, escorpiones y dragones, y son principales de potestad. Os doy poder. Tú tienes poder, tú tienes autoridad. Tú tienes el respaldo de Dios, la unción de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, la palabra de Dios. Usted tiene poder para quebrar el poder del diablo. A usted puede transformar el mundo para Jesús. Con el conocimiento que Dios te dio y la sencillez y la humildad, usted es una bomba. En primer lugar, dice Jerusalén, en la ciudad, en la ciudad, en la escuela, en la escuela, vecinos, vecinos, vecinos en Jerusalén. Romanos 15, dice, con poder, la potencia y prodigios y señales en el poder del Espíritu Santo que dice que desde Jerusalén hasta el lírico ha llenado todo con la manera de Cristo. Todo. Ha llenado todo. Una vez, dos hombres de negocio fueron a Australia y en el hotel le dijeron, hoy va a pasar lo que es el fenómeno que las olas del mar echan miles de pescaditos en la playa y la playa va a quedar llena de pescaditos y se van a morir. Entonces, corrían los dos hombres de negocio así ejercicios, corriendo todos los días. Uno le contó más empanón que el otro y fue cuando llegó a la playa estaban miles de pescaditos muriendo y él empezó los que estaban vivos a echar uno por uno adentro del mar. Uno por uno para no morir. Uno por uno. Y su amigo le votó más tarde le vino a comparar el correr y le miró y le dijo pero hombre eso es imposible que tú vas a poder poner todos esos miles de pescaditos adentro y él tomó uno en la mano que estaba vivo y dijo yo no podré poner todos allá adentro pero este que está vivo este no puede hacer la diferencia y lo echó adentro del mar y salió el pescadito. No podemos alcanzar el mundo entero para Jesús solo esto es imposible pero tus vecinos tus amigos los que trabajan con usted tus familiares queremos poder ¿para qué? Para todos nosotros juntos aquí hablar en lenguas y caer bajo alonzo el espíritu y fue maravilloso y usted sale a la casa y ve a un homeless y usted pasa al lado como el sacerdote y el evita hasta que el samaritano lo ve tú no nos vas a dar nada que nosotros vamos a usar no pide millones de dólares a él sino va a hacer algo por los millones de dólares porque él no te lo va a dar y mucho menos dinero él no da a nadie son los que han probado fidelidad y muchos años porque la gente la idea que van a dar va a caer miren el post de la casa una bolsa con un millón de dólares keep praying sigue orando no lo va a hacer él va a ser a medida que nos entrega la responsabilidad ya da la medida que damos y damos y damos y damos los pastores me preguntarían ¿cómo haces? pon tu mesita los que hacé sostén los 50 2 horas 355 los misioneros el instituto ¿cómo haces? dijo yo no hago nada yo solo trabajo eso sí trabajo sea frío o calor trabajo pongo el changarrito oro que los hermanos llevan la hoja del sembrador oro para que llevan un librito eso sí trabajo yo no quedo en la casa grande grande Dios Dios yo necesito de un millón de dólares pero estoy grande Dios dirá no te voy a contestar levanta en el grito a trabajar levanta en el grito levanta a trabajar levanta a trabajar entonces nosotros queremos que Dios nos dé que Dios nos dé y Dios dirá mira pregunta ilógica entre paréntesis que hizo Jesús a Martín Bartimeón un ciego desamparado solo con la capa que de hecho dejó porque sabía que Jesús iba a sanar y Jesús se pone delante de él y Jesús hace una pregunta que no tiene sentido los teólogos que quieres que yo haga por ti pues Jesús tú no estás viendo que uno no está ciego hombre Jesús Jesús quería decir sencillamente tú quieres continuar ciego pobre en la miseria sucio como tú estás o quieres que yo te cambie tú quieres que yo te transforme o tú quieres seguir lo mismo que quieres que yo haga por ti en ese refrigerio que quieres que yo haga por ti yo no voy a traer un entretenedor yo no voy a traer un canante que va a hacer un show no, 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 no evapárate lo que es y guste el que le guste mañana me voy mañana me arranco yo sé la verdad que hablas con respeto y con ética pero la verdad que mejor en los lugares ya me han corrido ya me voy yo vengo con una causa yo oré yo oré para esos días y yo dejé de trabajar en mi libro para orar por ti ya llegan a las 2 de la mañana y usted estaba ya dormiendo y yo estaba orando por este culto así que yo vengo aquí a perder su tiempo ni el mío y ni agrandarte a ti con palabras misonjeas para que a usted le guste yo vengo a predicar la palabra de Dios que esto dice que tenemos que cambiar no es un retigerio más es el poder del Espíritu Santo somos usted que le estamos ganando más le estamos a avanzar y le estamos a trabajar Jesús fue tremendo usted no cree que Jesús es como los católicos no pinta ahí en la cruz vea Jesús tomando lácteos con la mano y bajando el palo a la gente en el templo vea Jesús llamando a los esquemas de fariseos de los sepulcros callado yo no te dije eso Jesús dijo yo no te dije eso simple por fuera y por dentro yo no te dije eso Jesús era tremendo Jesús hablaba lo que era por eso llevaba la cruz porque si Jesús no hubiera hablado lo que era y no había dicho que era el Mesías el Hijo de Dios el Cristo y salía vivo hoy tuviera dos mil dieciocho años más treinta y tres porque no puede morir no tiene pecado y nunca diga que a Jesús lo mataron porque Jesús no lo mató Dios no se mata es Dios su vida como está en Juan Dios él vino y preguntó la verdad y por eso se bajaba en una cruz segundo Jodea a nivel nacional su país su nación mexicano ganado mexicano guatemalteco ganado guatemalteco sabadurene sabadurene hondurene hondurene brasileiro brasileiro hecho 26-20 sino que anuncié primeramente lo que estaba en Damasco y en Jerusalén o sea localmente primero y por todas las tierras de Jodea los gentiles que se arrepentiese y se convertiese a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento o sea predicó como era como yo te dije el primer día a mí no me va a sentar nadie al lado del avión ni al lado que no va a oír va a oír levántate ve al baño y yo te voy a estar esperando aquí y si no quiero ir abre la ventanilla este que para abajo a ver cómo te va una vez íbamos a Japón y entonces tenía que hacer escala y enlace ahora se va directo es solo 14 horas más 8 hasta Bangkok y más 3 de espera y se quita hermano y el hombre que estaba sentado al lado muy orgulloso muy soberano y le dije are you ready to fly estás listo para volar yo sí I'm ready y como usted está listo yo estoy psychologically ready yo estoy psicológicamente psicológicamente listo yo digo estás muy mal pues si había un callo usted va con su psicología al infierno no me hables así porque nada quiero ir infierno pues al cielo que usted no va pues solo hay dos cielo e infierno y en su caso es infierno yo estoy preparado espiritualmente si hay un callo suyo usted baja no quiero hablar con usted no hay problema de aquí a Alaska son muchas horas de Alaska a Japón más 12 hay mucho tiempo y no quise 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 hablar y yo oré al señor y dije señor tiembla este avión pero tiembla pero tiembla pero no te olvides que yo estoy aquí tiembla ese muy muy que se cree que está de Jalisco no te raja vamos a ver si es como es y la vía no está para llegar en Corea del Sur y cuando entró adentro una luz que estaba llena de agua lista para llover empezó a temblar y los ojos se ponen sus cosas ahí arriba y empezó a abrirse empezó a caer 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 ya estaba dormido empezó a temblar temblar en el estado dormido y le dije what happened what happened what happened y le dije sir the plane is going down el avión está cayendo y le dije ahora a ver su psicología se le salva se cayó y me agarró el brazo ¿qué usted decía? sobre cielo infierno sobre diablo Dios that's too late down too late now no más cero tarde no que muy toro no hay toro que no se doble delante de su psicología ah no usted predique la palabra de Dios porque hay menis que solo son menis en el púlpito y los barrios y sus iglesias están perdidos yendo infierno y los predican el domingo por la mañana en el púlpito pero alrededor de su barrio está perdido no han organizado un esfuerzo maldito no han distribuido el tratado ni literatura no han tocado las puertas no, 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 no ese trabajo es a la antigua eso no hacemos más hacemos eventos ponemos luces la gente del mundo no va a venir más en la iglesia yo quiero que usted meta dentro del cerebro suyo hispano la gente del mundo no vendrá más a la iglesia es la iglesia que tiene que ir afuera alcanzarlos para Jesús predicar la palabra se acabó el tiempo que la gente venía hay que ir donde ellos estén en el nombre de Jesús por la salida de Jesús en la palabra de Jesús en la autoridad de Jesús y en la unción de Jesús para que usted quiere poder nuestro lema es y recibiré el poder porque va a recibirse ya tiene ya tienes el poder el problema es que no no sabemos o no le hemos usado el poder usted vive aquí en una ciudad muy difícil tercero Samaria comunidades aisladas segregar las tribus aún no alcanzadas la ventana de los 40 las 62 naciones o las tribus de la América Latina hechos 8, 4, 5 pero fueron esparcidos los cristianos y por donde iban esparcir el evangelio y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo o sea donde quiere que tú estés tú vas y tú predicas a Jesús predica a Jesús en cualquier lugar otro día estaba yo en Panamá incliné mi cabeza para orar porque Cristian quería orar más incliné mi cabeza para orar ahora cuando me levanté el mensaje estaba llorando le dije a usted que pasó soy ministro descarriado vi a usted orar y usted no tiene pena ni vergüenza le dijo no, no, no usted quiere que me pare de orar todo el mundo aquí en el restaurante se reconcilió fue de la noche con su esposa y sus hijos se reconcilió hoy está de vuelta en el hotel usted tiene que predicar la palabra de Dios en cualquier lugar yo estaba en Egipto en el 19º piso de mi hotel abrí las ventanas y empecé a mirar a la gente en Caín y de Dios cómo quisiera sentir lo que el apóstol Pablo sintió que no sabemos orar y pedir como conviene pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con los amigos esa palabra es sentir el corazón de Dios agarrar como agarrar una línea una carga y yo empecé a mirarlos con los ojos de Jesús y de un momento me tuve un dolor en el pecho pensé que iba a tener un ataque un infarto en el corazón baja y el piso 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 tú no quieres sentir con tu mente tus pensamientos tu boca tus palabras tu corazón tiene que ser todo mío cuando subir al punto tú tienes unos minutos con un montón de gente que están en tus manos y tú eres mi mensajero y tú tienes el poder bajo mi palabra de transformar por eso Jesús dijo que Juan el Bautista el que estaba en el cielo que Juan el Bautista el mayor entre las mujeres pero el que estaba en el cielo el mayor qué por qué porque Juan el Bautista vino anunciando el mensajero y el mensaje era Jesús el mensaje siempre es más importante que el mensajero él fue una luz que durante un tiempo estuvo prendida y si yo no soy el Mesías yo vengo a parejar el camino del Señor yo no soy digno desde las correas de su zapato o sea él vino a parejar el camino de Dios el mensaje siempre estará sobre el predicador el predicador tiene que tener la conciencia tener la habilidad la sabiduría tiene que saber que tú no hablas por ti mismo ni trabajas para ti mismo que tú tienes un Señor que lo vas a dar cuenta que nosotros vamos a llegar también en la tentativa y vamos a decir sube la balanza deja tus credenciales a un lado que eso a mí no me importa nada no me interesa ni tu diploma ni tu relación ni tu credencial eso para no tener valor ninguno tú subes tú en la balanza que yo te voy a pesar y ahora para que no escriba ahí en la pared porque si escribe en la pared la mano bye bye sube aquí a mí no me interesa tu concilio tu terminación a mí no me interesa nadie me interesas tú tú vas a dar cuenta delante de mí tú lo que tú hiciste con mis dones mis talentos con lo que tú hiciste con el dinero que te puse en la mano lo que tú hiciste con los dones y la capacidad que yo tendí para alcanzar el mundo para mí tú no juegas conmigo un pastor en Venezuela estaba mirando béisbol todo el día todo el día la mujer le dijo viejo no te viste a orar ni para parar un mensaje para la noche el pastor le dijo ah yo perdí cualquier cosa voy a predicar a mí un sermón que prediqué el año pasado pues la gente ni se va a dar cuenta yo perdí cualquier cosa empezó el culto dios tomó un hermano empezó a agarrar el lengua la hermana vino 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 subió a la plataforma y cuando se puso delante de él le dio un trencaso pero le dio un trencaso que no sé cómo usted llama una galleta un trencaso en medio de la boca que le sacó sangre y el pastor dijo hermano que falta que usted hace falta de respeto a su pastor y el señor dijo tú no juegues conmigo mi palabra no es cualquier cosa no solo no te mato porque yo tengo mis recuerdos de ti tú nunca más digas que mi palabra es cualquier cosa porque yo te mato con dios no se juega quiere pasar un buen rato mire a brasil perder de alemania mire mexicano ganar una copa de la copa de la ción 10 ese es un deporte eso no tiene importancia de ganar pierde ellos ganan millones pero con dios es cosa seria con dios no se juega con dios se camina en la media extra a el se hace todo a el se da todo porque el murió que lo hace de aquella cruz por mi y el dio su sangre por mi y el sufrió por mi y su coro de espino y el recano su alma y aquel esclavo en sus manos y sus pies fue pobre así que no es un refugio más es un tiempo que dios tiene para cambiarte a ti de una manera extraordinaria my friend cuarto lugar y último lugar ya me voy no me eche y hasta lo último de la tierra oh si yo tuviera tiempo para compartirte las experiencias alrededor del mundo oh si yo tuviera tiempo my friend de ir a lugares como he dicho hermanos si debe estar amaneciendo su esposo sus hijos porque termina el culto yo compro una insaladita de mcdonald's ahora no se vende la insaladita porque ahora está en el colaje el problema de la lechuga porque ya se termina y bloqueé mi insaladita pero hay naciones que yo voy que termina el culto y tú vas a dormir con la barriga vacía y después que tú perdigues cuando tienes más hambre porque por clase por toda tu fuerza y ahora arriba y bye y termina el culto y vas a dormir entonces yo hago amistad con los cocineros y digo mira el culto va a terminar como de desnudir mira si usan los chitos te doy unos 5 días me deja escondido ahí por ahí países que nosotros vamos que no tienen nada para comer y tú vas a dormir y es terrible dormir con hambre no, no, no mira mí I don't know that you know that es terrible dormir con hambre pero entonces yo estoy diciendo ¿cuál es el problema? si mañana lo vas a desayunar ¿a poco vas a morir una noche sola que no come? yo fui en un país que comí banana y cereal banana y cereal cereal y banana toda la semana cuando llegué a la casa el hermano fue a correr en la puerta dijo Jani te tengo la sorpresa que es un pie de banana eso no es nada y de todo el mundo marco 16 y predicada toda criatura ¿cuánto vale un alma para ti? 30 dólares ¿cuánto vale un alma para ti? 30 dólares my friend ¿cuánto vale un alma para ti? 30 dólares yo voy al país y los pastores me invitan y cuando yo llego oh God que miseria vive yo fui a Belize y el pastor que me invitó pues tenía un carro que no se abría ni por dentro ni por fuera y cuando entré en el carro le dije pastor ese es un peligro se prende fue con ese carro aquí hay que ver con el pie el vidrio y salió de aquí y le dije pastor yo sé el truco si usted sí pero yo no si yo le voy a llegar ahora como sabe el truco y cuando fuimos a comer el señor apretó mi corazón apretó ya lo conozco apretó le dije pastor usted está orando por un ven ¿verdad? ¿y cómo se sabe? no yo no sé el que yo sí sabe se está orando por un ven ¿verdad? yo sí ah ok seguimos comiendo y Dios me apretó el corazón le dije yo le voy a comprar el ven ¿cómo? yo le voy a comprar el ven no hermano usted es inevitable y tal como dije los monos debería obería chico y le dije pastor eso no importa para Dios no interesa y a Dios no interesa eso es como las posiciones los títulos reconocimientos para que eso a Dios no sirve para nada Dios no está en eso yo le dije su responsabilidad pastor será que orar para que se venda todo el material porque el último día yo le voy a poner todo el dinero en sus manos pero su responsabilidad es orar para que se venda el material no hombre que el último día antes de empezar la campaña el jueves que fue en el Estadio Nacional el jueves me apareció con gente yo dije pastor ¿y de dónde se ven? lo compré ¿y cómo usted lo compró? sin dinero ¿cómo usted lo hizo? usted me dijo le voy a dar el dinero yo dije sí lo voy a comprar pero el domingo hoy es jueves y yo toco el hombre y digo tranquilo hermano se va a vender se va a vender tenga fe hermano Dios tenga fe se va a vender y tan cierto como Dios vive en el último día en el último cede Dios para cumplir para pagar los miles que le costó su fe ahora le ganamos a otro cara porque le gastó ese dinero tanto subir y bajar montaña y poner instrumentos y poner los hermanos y le compramos otro cuando subieron para regresar a los ángeles yo lavé las manos como siempre lo hago el Señor cumplí ganamos muchas almas para ti pero vuelvo sin sentar no te voy a dar porque no voy a ocuparla que recorra otra vez en cuando y me recorrió a Damar del aeroporto y digo Damar ¿te gustaría pasar por el P-box ahora o estamos con el salto? no 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 miro la fecha, era tres semanas antes de yo ir no es que Dios iba a suplir el dinero Dios ya había suplido el dinero yo todavía con mi tiempo iba a ir a buscar las cartas en el pueblo trabajar para Dios es maravilloso es extraordinario es una cosa, el te sorprende de maneras tremendas ahora si termino, créelo mantenga la fe cuando dispararon aquí en Belém un satanite se fue a matar, no pudo eso queda para la otra para dejar el picado let me tell you my friend si yo pudiera nacer de nuevo si yo pudiera pasar todo de vuelta que pasé para él si yo pudiera pagar todo el precio de vuelta pasar todo el hambre que pasé la pierna que me quebrada la cárcel que me metieron para él si yo pudiera pasar todo lo que yo pasé yo volvería a ser yo nací con una causa y un propósito no hay nada más que extraordinario lo que se dice no existe y se dieron a él él no era el hombre no hablabas desde aquí no, 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 no se dieron a Dios y termino cuando el misionero Morrison regresó del África y en más de 40 años de su vida y su juventud y su esposa murió allí entonces él iba todos los días al cementerio y sus líderes y sus diálogos le dijeron pastor ¿por qué usted viene a mortificarse aquí hombre? usted la va a volver a ver yo se viene todos los días y dijo porque a lo mejor el arrebatamiento me agarra aquí ella sube primero da la mano conmigo y los dos subimos juntos que bonito pero entonces él envejeció y venía de regreso allá por los años finales 30 y tantos hasta 40 y venía en la tercera clase en su barco y escribió a sus hijos y a sus nietos que a tal hora llegaría a Nueva York y cuando estabas aproximando del puerto de Nueva York le miró una gran multitud y él se emocionó y el señor no necesitaba tanto no se lo hicieron todo todo para el ser con el regreso se acercó más cerca y era un gran letrero wow bienvenido se emocionó y lloró y el señor no era necesario eso y cuando llegó más cerca todavía vino una banda tocando pam 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 pero él venía en la tercera clase cuando llegó al barco salió la gente en la primera salió la gente en la segunda y believe me I know how he is y salió la tercera y cuando salió la tercera ya no había más multitud y no había más banda ya no había más letrero y él miró y no había más nada es que él no sabía que en la primera clase venía el presidente ruso que en la multitud la banda y el letrero no era para él era para el presidente ruso y él se bajó con su maletita y se sentó en un banquito en el puerto sus hijos no vinieron ni sus nietos no vino nada a buscar y todos somos humanos ¿verdad que sí? nosotros somos humanos viene y quimó su cabeza y él empezó a llorar di tantos años para tercera por lo menos me hubiera venido a recorrer o a llevarme llegué a casa y nadie vino a verme y el señor le habló tú estás triste porque tú has llegado a casa sí he llegado a casa tú has llegado a casa mira para arriba y él miró para arriba y dijo el señor a él tú no has llegado a casa porque cuando tú llegues a casa yo me voy a levantar personalmente en mi trono y te voy a decir se supone fiel entra en el gozo de mi señor y te voy a dar un abrazo y te voy a decir pues se tiene el poco o el mucho te voy a poner tú no has llegado a casa todavía pastores de la sesión de San José hermanos y hermanas usted no ha llegado a casa usted no trabaja para el hombre para ninguna denominación se trabaja para Dios usted todavía no ha llegado a casa y no hagas un humilde esfuerzo que usted tenga que hacer porque cuando usted llegue a casa él te va a dar la bienvenida personalmente que me tu cabeza y cierre tus ojos ahí mismo donde usted está cuando usted llegue a la casa él te dará la bienvenida y allá tú presentarás tus gavillas a aquellos que tú alcanzaste para Jesús o te avergonzarás delante de él que no tienes nada que presentarse para darle a él en aquel día si usted quiere llorar llore hermano veo muchos hermanos llorando con sus palabras llore duelo llorar más bueno es actuar más bueno es hacer es vivir es gastarse para él y cuanto más Dios bendecida en el ministerio más prisionero lo vamos a poner porque nadie traje nada lo voy a llevar pero eso sí quiero llegar a casa pongámonos de pie hermanos por favor no necesitamos terminar gritando mando en lenguas y saltando como monos aquí ya basta de esto hermano ya basta eso no ha traído nada ni ni reuniones ni concilios ni convenciones eso no ha hecho nada y eso no hace nada ¿sabes lo que hace mueve el corazón de Dios? arrepentimiento ¿sabes lo que mueve el corazón de Dios? confesión ¿sabes lo que mueve el corazón de Dios? decir que ya tenemos el poder pero que no hemos usado el poder porque no hemos alcanzado las ángeles los separados estarían en un infierno en San José y San Francisco aquí está lleno de hispanos perdidos mira lleno de hispanos perdidos vamos a celebrar 100 años ¿100 años de qué? ¿100 años de qué? ¿100 años de qué? lo que tenemos que hacer es repetir no, yo no vine con elocuencia y ni como dijo Pablo en 1 Corintios 2 vine en temblor y temor a no ser a Cristo y Cristo crucificado yo vine en oración y en el mundo y dejé de trabajar esa semana esos días para orar por ti porque aquí es más fácil hay un cambio que Dios quiere hacer en esa sesión pero un cambio como nunca antes de lo he hecho un cambio del alma un cambio del corazón si Dios se pudiera hablar de un sermón de que Dios está haciendo eso aquí eso allá eso saltar y gritar y fue tremendo y gloria a Dios y gloria a lengua y todo ¿y qué? y Dios dirá y es un fruto de lo que tú hiciste yo prefiero ver el resultado mañana lo que es la emoción yo prefiero el resultado mañana hoy en el nombre de Jesús vamos a venir y vamos a arrepentir y vamos a decir Señor no hemos alcanzado ni que nos amén ni que nos amén ni que nos amén y mucho menos en el fin del mundo no hemos alcanzado las almas no hemos alcanzado lo suficiente será que ellos esperamos un curso de derramamiento del poder de Dios y Dios te siente decepcionante yo no estoy en el business emotional business yo no estoy en el negocio de la emoción parece un grito importante que salte grito en esta noche en el nombre de Jesús aquí hay corazones quebrantados aquí hay gente consciente aquí hay gente que hace un pacto esta noche de ganar almas para Jesús aquí hay gente que sabe y conoce su llamado y los dones que tiene y su responsabilidad y no ha hecho y Dios te dice te doy una nueva oportunidad voy a invitar a los pastores que pasen conmigo aquí por favor en la plataforma vengan pastores y Dios te dice En esta noche En el nombre de Jesús, humanidad Vamos a llegar delante de Dios Y lo que yo dije al Señor en Egipto Muchos años atrás Yo quería sentir lo que tú sientes Yo caí al piso Y pensé que iba a tener un infarto Un ataque al corazón Y empecé a remir Un dolor El sentir el corazón de Dios ¿Qué tú sientes? Cuando tuve un alma perdida ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes en tu corazón? ¿Qué reacción tú tienes? Cuando tuve un alma perdida Cuando tuve un alma Camino de la perdición Un alma que no conoce a Jesús ¿Qué tú sientes? El Señor te pregunta hoy Si Él no te hubiera salvado ¿Dónde tú estarías ahora? Toma Si el Señor no te hubiera alcanzado ¿De dónde te alcanzó? Que soy tú sientes Si Él te pregunta hoy ¿Sé que tú puedes hacer algo para mí? Así como yo te he alcanzado Así como yo te he salvado Así como yo te he perdonado Así como yo te he restaurado Así como yo te he levantado Tú puedes esta noche Hacer un pacto Una alianza De hacer algo por mí Mire San José Con mis ojos Mire San Francisco Y la ciudad que usted vive Con mis ojos Y tú quieres el poder ¿Por qué? Solo te daré el poder Si tú vas a hacer algo para mí Si tú no vas a hacer nada para mí Don't bother No te molestes en pedirlo Porque primero no te lo voy a dar Solo si tú vas a hacer algo para mí Yo pregunto esa noche Solo los que quieren hacer algo para él Oiga bien Porque hay personas que no oyen Solo los que quieren hacer algo para él Si usted quiere alcanzar Tu barrio, tu vecindario, tus familiares Tus amigos, tus colegas Si usted quiere predicar esta palabra Si usted quiere Y usted está listo a recibir el corazón de Dios Que junto con el poder de Dios Loico Está la presencia de Dios Y cuando no lo ven La capacidad de usted llevar a cabo Si usted quiere decir conmigo Hoy lo que dije a muchos años Estás de una jovencita de 18 años Desde allá que ya llovió Yo fíjeme aquí, señores míos Y he dado 20 veces la puerta alrededor del mundo Y yo físicamente estoy cansado Necesitamos una nueva generación Señor Que tome la antorcha No los jóvenes y jovencitas Que tome la antorcha Dios te necesita Y si quieres venir en esta noche Decir Señor Ven aquí En mí aquí envíame a mí Sal a tu lugar y venga conmigo aquí adelante Si no lo vas a decir No, 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 no Ponte de pie aquí adelante De pie Porque hay lugar con los demás hermanos Ponte de pie Gracias a los pastores Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Mucho gusto, mucho gusto Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, pastor Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, pastor Gracias, pastor Gracias Gracias, tira, tira, tira Gracias 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 saldo a tu lugar y ven hoy es noche de cambio de los que realmente quieren miren hermanos levántate levántate tus manos el poder de Dios está aquí el corazón de Dios llora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo necesitan una decisión nuestra si usted quiere llorar llore